Así quedaron las viviendas de la parroquia San Isidro ubicadas cerca del río Quebradas por el desbordamiento del mismo a causa del torrencial aguacero caído la noche del domingo 19 de noviembre. Se produjo un torrencial aguacero aquí en nuestra zona, en nuestra parroquia, motivo por el cual el río Quebrada, que podemos observar en estos momentos, creció como pocas veces lo ha hecho. Esta es la segunda vez que sucede esto en donde pues a raíz del tremendo aguacero que sucedió pues comenzó a bajar palos, ramas y otros materiales más. Lo que ocasionó que el dique se tapara y el río se desborde hacia la calle Alipio Cabrera. Y es así como pues quienes tenemos nuestras viviendas en la calle Alipio Cabrera pues nos vimos afectados por cuando el río o las aguas del río comenzaron a ingresar a nuestras viviendas, a las habitaciones. Lo que ocasionó primeramente temor a todos quienes habitamos en este lugar y luego pues también la desesperación por precautelar nuestras vidas, por sacar algunos materiales que tenemos en nuestras viviendas. Eso duró alrededor de unos 15 a 20 minutos haya sido que fue ese problema que vivimos anoche. Sí, un poco de susto mi señor porque nos vino a llenar el agua, se me cae una tempestad y siguiendo con todo mi chocita se llenó. Yo que me salí por estar ahí, me salí a ver cuando ya estaba de vuelta cruzando por lado. Era mucho, es mucho señor, chulia como dicen la primera agua y ahora no sé qué será que están sacando los otros ríos. No estoy de acuerdo, yo se sufro, yo soy una persona mayor avanzada de mis edades, tengo mucha presión alta, pero ya me trato de caminar mejor mi señor. Está hecho hueco al lado de mi casa, yo eso estuve rogando al señor alcalde de mañana, por favor. Era de hacer, cuando hicieron antes del puente mismo, estaban ya por hacer un muro, que hasta ahora no nos han hecho mi señor. Será por las edades que se cargan, no toman atención las autoridades. Ya cuando uno está, como dicen, como molestos, ahí es lo que nos viene, ven. Eso no es justo, mi señor, no es justo, por favor, río de mi parte, le pido de favor que nos traten de colaborar con una persona de edad, más que sea avanzado de edad, pero sufrimos. Todo el río pues salió de su cauce normal y se fue por las calles en el barrio occidental, causando lógicamente problemas en las diferentes viviendas que existen río abajo. Ahora, también se avizora un problema más. Sabemos que por construcción han invertido más de un millón de dólares para un acueducto. Tratan de traer dos riachuelos más a desembocar en este río quebrada. ¿Qué va a pasar cuando ya vengan las dos aguas para acá? Entonces hay más caudal y lógicamente va a haber más problemas en el futuro. Bueno, esperemos que los técnicos, que las autoridades, caramas, hagan un verdadero análisis antes de unir las aguas para acá. Mucho daño en las casas de los señores que habitan aquí en nuestra parroquia. Tenemos más de 10 casas afectadas, inundadas. Pues aquí estamos ahora como gas parroquial haciendo las mingas necesarias para ir dando mantenimiento a esas casas y ver lo que se puede rescatar para que ellos no lo pierdan todo. Gracias al señor alcalde que en la mañana nos visitó, estaba visitando por todas partes y nos colaboró con la maquinaria, que también se está limpiando el dique. Y también creo que se ha colapsado arriba en el río, en los tanques de agua. También ya, bueno, gracias a Dios, todas las autoridades están ahorita apoyándonos. El dique, principal atractivo turístico, también resultó afectado. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona Santiago.